Hola, mi nombre es Hamilton Baena, hago parte de la Unidad de Atención Integral UAE como intérprete de lengua de señas en una institución. Ser intérprete de lengua de señas es mediar los procesos comunicativos de los estudiantes sordos y oyentes y la comunidad educativa en general dentro de la institución. Servir de este puente comunicativo y cultural entre estas dos comunidades, donde entramos a las aulas a fortalecer los procesos comunicativos a través de la lengua de señas, ya que la lengua de señas es el eje transversal al conocimiento para la población sorda. Nosotros entramos al aula con los docentes y hacemos todo el proceso de interpretación de todas las áreas que recibe el estudiante en el aula. También apoyamos todos los procesos formativos con el SENA, las horas extracurriculares y hacemos videos también de lengua de señas para fortalecer los procesos académicos. ¿Qué es lo más chévere de trabajar en la UAE? Yo creo que es poder servir de puente y generarles a ellos una accesibilidad y más que accesibilidad, permanencia a esta población sorda, a las aulas, a las instituciones y a los diferentes espacios, a los diferentes contextos de participación, donde ellos se sientan aceptados por los otros e incluidos. Eso es lo más bueno de estar en la UAE.